La joven de 18 años que fue golpeada y violada por sus compañeros sentimentales en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, al igual que sus familiares, exigieron a las autoridades justicia por este hecho. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Julián Olivo Nieto, soy la muchacha a la que el señor Ney de Rolaya agredió y hago este video para que todas las personas me ayuden a que este caso no quede intime porque tenemos miedo a que el caso quede impune, porque como la familia de él tiene plata y la de nosotros no, entonces tenemos miedo a que alteren todas las pruebas. Pues lo mismo digo yo también, porque él le dijo a mi sobrina que él podía hacer con ella lo que él quisiera porque la familia de él tenía plata y si él caía preso, pues le metían abogado y salía y nosotros no podíamos hacer nada porque nosotros no teníamos plata, no teníamos donde coger para hacer nada. Si yo soy el abuelo de la muchacha, el tipo de latino, él siempre, no es por primera vez, ya van varias veces que la ataca o a donde la ve, la ataca, agregiando, haciendo lo que él, la manipula, y hace lo que él quiere con ella, la carga que la penalti tiene que estar encierta porque no la deja salir a ninguna parte. Entonces, ¿cómo vive un ser humano así? Que el otro tenga manipulado, que la penalti no pueda salir a ninguna parte, porque yo quiero que se haga justicia ante la ley, que le caiga todo el peso de la ley encima. Mi nombre es Luis Enrique Micharico, soy el tío de la agredida, y me refiero, vamos a hacer este video porque no quiero que esto quede impune. Queremos hacerle un llamado a los señores jueces, a los señores fiscales, al señor presidente, que este caso no vaya a quedar impune, que se haga respetar los derechos de las mujeres, que las mujeres nacieron fue para respetarse, no para agredirlas, abusar de ellas. Entonces, él, pues a veces se las tira como un rey. ¿Por qué? Porque es el cuñado del señor exalcalde del corredimiento del Paso Cesar, del municipio del Paso Cesar. Entonces, como pueden darse cuenta, nosotros somos una familia humilde, campesinos, pero como ellos pueden manipular esto, porque usted sabe que el dinero es el que manipula las cosas.